hey qué tal amigos de youtube les traigo aquí otro vídeo más del guau en este caso vamos a hablar de dos dos addons que son muy útiles a la hora de raidiar pero a la vez también pueden ser muy perjudiciales este el primero de los addons que vamos a ver es el Resolute Conceal y el otro es el Bestine Slot el Resolute Conceal como ya todo el mundo lo conoce este es controversial addon es este déjenme ver que pueda lutear algo y les muestro si justamente puedo lutear esto bien acá van a ver dos interfaces el que todos ven cuando tienen que votar por ejemplo uno puede elegir necesidad codice etcétera pas una un apartado de notas que simplemente esto normalmente puede servir para sobornar al votante por decir dame el ítem te doy 5k no mentira uno puede poner aquí cosas como fulano lo tiene normal etcétera etcétera pero la verdad que esto de notas por ahí es para que se tienda imparcialidad y esta otra parte de atrás te dice lo que uno vota por ejemplo yo voy a poner necesidad y aquí me dice que bueno que yo tomo actor puse necesidad ya que tengo yo para votar quién es el que le da la prioridad al ítem bueno este no me voy a poner a introducir cómo configurar el addon cómo este qué sé yo cómo compartir perfiles cómo elegir votantes etcétera etcétera pero básicamente es eso puede repartirlo una persona puede haber un consejo o un grupo de personas que son los que van a votar y van a repartir el luz tiene un beneficio y tiene muchas contras en este addon después de que hable de lo que tiene lo que yo le voy a decir las conclusiones de todos estos addon los pros los contras inclusive les voy a comentar mis propias experiencias personales porque la verdad que pueden llegar a servir y determinar pueden ser factores determinantes para quedarse o no en una guild el próximo el próximo addon que les voy a hablar es el bestin slot el bestin slot cuando uno lo instala te genera un icono al lado del minimapa en el cual uno puede acceder o directamente puede escribir en el en el chat barra bis perdón un barra bis y te abre el bestin slot para qué sirve el bestin slot? el bestin slot sirve para dos cosas para ubicar o para saber o para encontrar tu bis entre todos los voces que tiene una mazmorra si que lo que es el bis? el bis es el mejor ítem para tu especialidad o no es lo mismo para un por ejemplo en mi caso el mago fuego para cuando yo lo uso en arcano o cuando lo uso en stats no tienen las mismas stats entonces no va a ser mi bis no van a ser todos los mismos yo si como funciona uno elige por ejemplo el calabozo puede elegir tumbas puede elegir antorus cualquiera yo por ejemplo acá yo elegí antorus voy a sacar normalidad voy a deseleccionar todos para más o menos que ustedes vean por ejemplo yo en casco puedo elegir qué pieza me sirve obviamente yo no tengo el tier voy a elegir el tier ya me queda seleccionado como que es mi bis la pieza de tier yo puedo copiar ya si ya tengo rellenado previamente de otra en otra dificultad por ejemplo en heroico o en mítico y lo puedo copiar en su caso de copiar todo lo que tengo en heroico pero ustedes ven que queda todo copiado luego esto en la segunda pestaña de la pista general te dice toda una lista de todos los ítems que uno eligió que hace falta de cada de cada voz como ustedes ven el normal hay una cierta cantidad el heroico hay más y el mítico más aún porque pasa esto porque yo si bien yo elegí exactamente los mismos ítems en el normal, en el heroico y en el mítico cada vez que yo los voy looteando y los voy obteniendo me los va borrando excepto si son si caen por el sello del destino o la famosa moneda no te los va a borrar de aquí luego en solicitar bis uno puede mandar esta solicitud a la hermandad si uno lo envía para que esto porque este es el otro beneficio que tiene con esto el GM o el consejo que reparte el loot va a poder ver cuáles son los bis de cada uno y poder asignar prioridad bueno ahora vienen las conclusiones de todos estos Atoms que yo les estaba hablando las conclusiones es que como bueno es que te pueden ayudar a obtener piezas que te faltaban cual es la contra? la contra te puede llevar a consumir mucho tiempo en el looteo en la repartición de las piezas porque si usa los dos Atoms con la finalidad de repartir piezas por ejemplo el Bestin Slot va a agarrar el GM o el que tenga que repartir y decir bueno a fulano le sirve tal pieza es bis y después a la vez tiene que votar en el R Salud Concil con otras prioridades de otras personas que también quizás tenga bis y va a perder mucho tiempo ahí y quizás ni siquiera terminen viendo el historial que te da el R Salud Concil de los ítems repartidos que tenés entonces por ende la utilización del Bestin Slot para la repartición de loot yo no la recomendaría yo simplemente la recomendaría para saber que vos te va a tirar la pieza que a ti te hace falta para eso es lo único que yo lo recomiendo usar el R Salud Concil bueno este es el lado con más problemas que he visto lo que ya he visto gente que se ha ido de guild por justamente por porque no le han repartido una pieza una pieza etcétera etcétera vamos a decir la verdad todas las personas que van conforman una RAI tienen el derecho a lootear todos todos tienen el derecho a las piezas que caen y bueno y por ahí existen justamente estos consejos que se forman por ahí son imparciales por ahí son chicos que no tienen mucha madurez y que usan usan su amiguismo o usan su favoritismo y empiezan a repartir piezas a gente que son el mismo grupo de ellos y así nunca van a lograr los que están digamos más separados o los que tengan menos nivel o los que tengan peores piezas a lograr equiparse o igualar a los que están RAIando continuamente ese es uno de los problemas normales que tiene ese ADOM yo les voy a comentar ahora mis propias experiencias o sea yo he estado vengo de una hermandad yo he salido de una que era Zero Fear anteriormente había estado en otras pero bueno ya en legión estuve en Zero Fear de esa Zero Fear se fusionó con Paradox Paradox bueno justamente se juntaron ahí hicieron un consejo para repartir el loot pero había favoritismo para los que eran de una guild o sea los que ya venían siendo amigos de una guild ya venían votando a favor de esos otros que para ganarse los favores de otro grupo votaban a favores de ellos entonces que hacían? hacían que justamente las personas que no venían equipadas que no venían equipadas no tuvieran equipo justamente y generaban más brecha entre las personas equipadas en cuanto a DPS y Eitel las que no lo tenían obviamente eso pasaba entonces a la hora de RAIdear te decían no 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 tenés DPS no te alcanza tu daño no te alcanza tu geleo andá de la banca entonces de esa forma no me vas a llegar a a formar parte del core del equipo de RAIdeo porque es la forma que luteaba me pasó también en la Nerd Disk me pasó que ellos llevaban por ejemplo la gente llevaban mucha gente a RAIdear pero con el objetivo de equiparse los que eran fijos del core o sea yo tenía una composición de 2-3-9 en ese entonces o 2-4-9 en final más por ahí y los que íbamos de los que íbamos por ahí si los íbamos a llevar a RAIdear que se yo si te llevaban a RAIdear vos tirabas tus monedas tus sellos para obtener loot pero a la hora de repartir loot obviamente priorizaban a los que estaban fijos en el core entonces vos nunca ibas a llegar a equipar a los que estaban RAIdeando de forma fija nunca ibas a llegar a equipararlos ni en DPS ni en Interlevel por supuesto este por ende cada vez que vos querías RAIdear ir a RAIdear con ellos o ir a hacerte prueba te decían no 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 te dan DPS tenés que salir o que se yo dan un lugar donde lo banca y terminaban siempre el mismo grupo entonces yo me terminé saliendo actualmente bueno yo estoy en la Murlo la Murlo que es distinto a mi me pasó me gustó la forma de distribuirlo este hay un gemen que es el que se encarga de distribuir el loot lo hace se distribuye de forma para todos igual si hay por ahí dos personas que tienen la misma necesidad de loot se rolea lentamente se rolea si bien se usa la RSA Loot Concil hay veces que uno va a RAIdear y no ponen loot personal no hay problemas con la gente lo único que se les pide a la gente que por lo menos tengan dos semanas desde que entraron a mi core dos semanas para recién empezar a lootear es simplemente un pedido de compromiso que tengan compromiso y ganas de estar en el grupo porque nos ha pasado que ha pasado que hay gente que se ha equipado y después se ha terminado yendo de la guil y se ha llevado obviamente ese equipo que le podría haber sido de utilidad a otros que ya estaban en la guil así que bueno si por ahí se sienten identificados con los problemas que yo he tenido con lo que yo he dicho bueno si quieren participar quieren formar parte de la Murloc Academy los invito que hagan completamente invitados el objetivo de este video no era justamente ese de invitarlos a la Murloc pero simplemente era hablar de Legends en Luton Seal y en Destin Slot y las complicaciones y los perjuicios que traen esos addons hay muchas historias hay muchas historias malas más que buenas de la utilización de esos addons pero bueno gente espero que este video les haya sido de utilidad les sirva para reflexionar no se dejen utilizar todos tienen el derecho al loot este a recibir los ítems que salen en el core en la meta cerraidea así que bueno gente si les sirvió el video denmen un like y suscríbanse nos vemos en la próxima